No lo sé, eso lo tenéis que decidir vosotros si os sorprende o no. Yo disfruto mucho interpretando a este personaje, y yo también me sorprendo a descubrir lo siguiente que va a hacer. Creo que es bueno poder interpretar un personaje que tiene de bueno y de malo dentro de sí, y creo que eso es muy humano. Bueno, yo estuve viendo el trabajo. Nunca había visto la serie en sí porque no me gustan las cosas de miedo, pero cuando me llamaron para el casting pude averiguar acerca del personaje y pude ver el trabajo que estaban haciendo los demás actores. Me encantó su trabajo, me encantó la historia que contaba. Creo que todo estaba muy bien hecho y creo que ese grupo de actores, pues el trabajo así de forma coral todos juntos aportaba tanta complejidad y tanta riqueza pues que decidí que quería participar en ese coro, en ese grupo coral. Y bueno, pues eso entré, por eso entré. Y también me gustó el hecho de que es un personaje de acción y eso me gusta mucho. Bueno, leí los cómics después de que me contrataron. Para preparar leí un poco, pero una vez me contrataron empecé a leer todos los cómics. Y yo siempre digo que para crear un personaje necesito hacer como un potaje, poner muchos ingredientes. Había cosas de los cómics, pero también lo que los guionistas querían hacer con este personaje. Y el señor Kidman también es uno de los guionistas. Por lo tanto, hacían una nueva interpretación para la serie. Y también no queríamos que supiese el público lo que iba a pasar, porque la gente que lee el cómics lo sabría. Bueno, fue un desafío importante al principio, el aprender a utilizar una herramienta, perdón, un arma de esa forma, un arma tan potente. Pero yo soy bastante atlética toda la vida he hecho deporte y me gustaba ese desafío. Estuve aprendiendo y sigo aprendiendo porque es una maestría larga. Llegué a un momento, un punto en el que me sentía muy cómodo con ella y con su arma. Y empecé a detectar, a entender la conexión que había, cómo ella podía encontrar, derivar fuerza de esa arma y no quería separarse nunca. Esto se convirtió en parte del personaje que estaba construyendo y, bueno, nunca había tenido antes esa posibilidad de crear un personaje que se pudiera identificar tan directamente con su arma. Y, obviamente, se hizo natural para mí y, por lo tanto, natural para ella. Sí, efectivamente, ahora los espectadores pueden descubrir más acerca de esos zombies domesticados y todavía hay mucho más que aprender. Pero ella descubrió algo interesante que se podía hacer con los zombies. No sabemos los detalles, pero el hecho de que estos hacían que ella pasara disimulada y que otros zombies no la detectara fue algo muy inteligente que ella decidió hacer. Pero esos zombies que llevaba con ella, pues tenían que ver con el pasado y cosas dolorosas que experimentó y veremos qué más podemos aprender acerca de ello. Sí, ella cambia. Y no sé si era extremadamente violenta, pero yo creo que era violenta en base al mundo en el que vivía. Creo que tiene que ver con cómo ella pudo adaptar al mundo, pero sí, obviamente, ella no tiene miedo de luchar. Y supongo que eso es distinto ver en un personaje femenino. Y eso es lo que me atrajo a mí, poder interpretar a una mujer que no tiene miedo de su fuerza y que siempre espera salir victoriosa. Lucha con quien lucha, lucha con quien lucha. Ella sabe que es más inteligente si no es más fuerte. Por lo tanto, fue bastante divertido el poder interpretar a una mujer así, porque no es un personaje que se ve normalmente en la televisión. Pero a su vez, era una mujer que funcionaba de una manera muy vigilante, que ella venía de un mundo en el cual tiene trauma, tiene trastorno postraumático. Y ha pasado por todo esto en su vida. Y esto ha hecho que ella desarrollara una manera de funcionar, de comportarse, que le evita más traumas. Y al final de esta temporada hemos visto cómo ha ido bajando un poco las barreras. Y cómo ella poco a poco está convirtiéndose en más abierta y compartiendo su corazón. Y me alegro de que ella ha podido estar en esos dos supuestos. Y creo que eso es muy actual acerca de alguien que ha pasado así. No es alguien que conoces inmediatamente si no tardas un tiempo en verla. Bueno, básicamente, Andrea para ella era la posibilidad de abrir su corazón un poquitín. Andrea era la primera persona con la que ella estaba dispuesta a conectar después de haber perdido a todos sus seres queridos. Por lo tanto, fue la primera persona con quien tenía ese afecto, esa relación. Y Rick también permitió que ella empezara a interaccionar con la comunidad. Él no estaba dispuesto a dejar que ella pasara siendo dura y callada. Él quería que ella fuese parte del grupo, que diera su opinión, que fuera honesta y abierta y transparente y no funcionar de una manera que pudiera causar confusión. Y eso fue bueno para mi, Sean, porque Rick fue duro con ella, pero ella lo respetó porque esto obligó a ella a ser menos oscura, menos oculta y ser más honesta con las personas que lo rodeaban. Y ella quería estar en la comunidad. Y le decían, muy bien, pues si vas a estar en la comunidad, tienes que funcionar como una más. Y eso fue bueno para ella porque ella respeta y admira a Rick, sabe que es bueno y que tiene un buen corazón. Y ella confía en él cuando él quiere liderar. Ella cree en su liderazgo. Y en un episodio reciente, no estaba muy decidido, pero ella quería que él estuviera más seguro de lo que hacía y que fuera más decisivo. Y ella siempre quiere ver a Rick siendo el que puede ser, el que es capaz de ser. Y ella le anima a eso porque respeta a quién es él. Y el gobernador es lo contrario de todo eso. Ella podía ver que era un sociópata y que no tenía el bien dentro de él. Es uno de los que había respondido de la peor manera posible cuando ocurre algún trauma, algún apocalipsis de este estilo. Y ella veía que en su corazón era malo, que no había nada bueno dentro de él. Por lo tanto, ella sabía que sus decisiones siempre iban a causar destrucción y por eso ella sabía que se tenía que deshacer de él. No tenía que ver con venganza, no era nada personal. Simplemente este hombre tiene una psicopatología y es esclavo a ello y nunca podrá hacer otra cosa. Sus decisiones siempre serán terribles y destructivas y dañar a otras personas y tiene que destruirse. Y ya está. No tenía nada que ver con la venganza. Simplemente destruir a alguien antes de que destruyera a más. Bueno, es maravilloso. En este momento es gestionable. Es algo que puedo llevar bien. Los fans son maravillosos, son muy apasionados. Y me alegro de forma parte de que algo de que se reciba así a nivel personal, de momento lo puedo gestionar muy bien. Bueno, ella ya ha pasado por una gran evolución durante esta temporada y eso ha sido maravilloso para ella y para el público. Y veremos a dónde va a partir de aquí. Pero es maravilloso que ella ya está formando unas relaciones estrechas. Tiene una relación estrecha con Rick y con Carl. Veremos eso hacia dónde nos lleva y cómo... Bueno, veremos lo que pasa con todo el mundo. Ella tiene la capacidad de preocuparse por la gente, de cuidar de ellos y también cuidarse de sí misma. Veremos dónde nos lleva eso. No. 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 No.